¡Es pasajero del vuelo de las emociones! Abrochense los cinturones, que esto acaba de despedar. Mina de Winter Bradley que la busca, aquí viene el cinturón, lo hicieron en la cabeza de Robinson. Impacta el costarricense, sin embargo, su remate no ha llevado a dirección, se fue por lo alto, cero por cero en dos minutos. La salida para Malacateco la trae Córdoba, Younger la mandó hacia el frente. Mercado desde allí quiso sorprender con las uñas. ¡Brulio Linares! Me parecía que estaba fácil para Linares, pero ya nos damos cuenta que no lo estaba. La escupió hacia el córner el primero para Malacateco. Bueno, intentó Faber, Mercado tiene... Comete cinturón, corte defensivo en la parte de atrás, quedó para Coca Castellano. ¡Bombazo de Mena, el guardón de esta! Enorme lo de Mena, tuvo que reaccionar en el fondo Rubén Darío Silva. Saque de esquina de enfrente, el rebote le va a quedar a Malacateco con Yonatan Moramba. Va, mandó hacia el frente. Se viene John Córdoba, ya está solo, John le mete velocidad. Todavía regresa Robinson, John le pegó, pero poco ángulo de remate le quedaba a Córdoba. Se la regaló a Braulio Linares. Vaya velocidad del colombiano John Córdoba. Dejó en ese último pique, en ese último esfuerzo que hizo Córdoba al tico. Búscase al frente de Winter Brandi, gira el cuerpo. No le pudo pegar Mejía, pero quedó para el Checa. El Lelito que la está pidiendo atrás. Mina y está Mejía, Mina y está Mejía. Mandar más hacia el frente. El Checa quebró la cintura, Medina en el camino, el toque. ¡Sí pasó Lelito! Todo el mundo esperaba que la jugada terminara en el fondo. 27 de juego cerca, seguimos 0 por 0. Al abordaje, John Córdoba monta bicicleta. Arrendón que se queda en el camino. Córdoba que le manda a centro, se quedó. Mina, aquí aparece todavía Kevin y Ramírez la tiene dentro del área. ¡Ramírez la prendió! ¡Gol! ¡Gol de Maracateca! Que se escucha desde los banquillos, porque a partir del gol, la ecuación cambia. Y ahora van un largo, antes Córdoba. Está Córdoba, conectó la pelota y Córdoba levantó la dista. Ya vio Mercado, que está solo. Está en el mano a mano. Si era el segundo, Mercado está a la línea. Y Tito Gálvez acaba de salvar de la línea el equipo de la antigua. Cuando Mercado enganchó para quitarse al portero y tenía que definir. Pero la pelota quedó lejos de la posibilidad de gol. Y en el centro, saltó antes. Robinson queda a bombazo desde aquí en el Cuilapa y Mejía dentro del área. En cara a la marca de Calderón. Con centro de Winder, antes el portero sale como voleibolista prácticamente Rubén Darío. Desde atrás, balonazo que venía de Arredón. Y la antigua GFC, filtración y el elito dentro del área. Centro y de Winder. No le pudo dar la dirección correcta de Winder. Buena jugada. Ahí en el vacío todavía. Puede pegar de zurda. Prefirió meter centro. Le quedó. No hay fuera de juego. Sí. Carlos Anselmo Mejía la acaba de desperdiciar. Todo el mundo pedía el fuera de juego. Pero se la pega. Puso a Rath de la Verde. Entrega para donde Galvez mete centro. Dennis de Winder. Última línea por la meta. Cabezazo. Sale todavía Ochoa. La mandó hacia el correo. Río Silva y su defensor mandaron esa pelota lejos de la posibilidad de gol. Elito con el centro. Robinson. Ya había sancionado el empujón. El árbitro. Tiro libre para Maracateco. Segunda que gana Robinson. Una ganó así en el primer tiempo y la mandó por encima. Pero correcto. El árbitro porque incluso ya había hecho sonar su silbato al momento de acá. Ve el empujón. Ve el error. El arranque del Cuilapa Mejía va a dejar en el camino a Calderón. Calderón lo acompaña. Sigue Calderón. Se le cerró muy bien Calderón. Y después Sánchez La Parra entregó la pelota. La tira de Winder. El empate de Winder. Se le fumó la pelota de Winder. Entrega por derecha. Aquí está el toque. Y las manos del guardameta Rubén Darío Silva. El guardameta de Rubén Darío Silva. Minuto 92 y medio. Directo. La mano. La mano de Silva va a escupir hacia el decimoquinto saque de esquina del antiguo. Vaya posibilidad que tuvo ahora. Sabes que esto se terminó. Sabes que va a ser la primera victoria señoras y señores de Malacateco.